Esta noche, mis amigos, ha de ser mi última noche Ayer supe que a mi vida se le caía el telón De rodillas ante mi Cristo con su cabello muy blanco Y a mi madre sollozar y rogar mi salvación No me asusta la partida ni estar triste por eso Yo jamás fui de mi vida presintiendo el triste fin Es por eso, mis amigos, que al llegar la despedida Volviremos con un tango y en vez de llorar reír A ver, muchachos, un tango quiero abocar mil recuerdos Quiero que reine alegría en esta hora final Resonguen los bandoneones y que lloren los violins A ver, muchachos, un tango en esta hora final Es por eso que esta noche ha de ser farra corrida Con la nota de este tango olvidaré mi dolor Resignado me despido mis amigos de la vida Porque a lo mejor no sé si mañana volveré Fue mi vida como un tango con tristeza y alegría En sus notas mis recuerdos y en su canto mi oración Son sus quejas como un rezo a mi buena madres y en mis lágrimas un ruego Suplicando su perdón a ver, muchachos, un tango En esta hora final Suplicando su perdón a ver, muchachos, un tango con tristeza y alegría Suplicando su perdón a ver, muchachos, un tango con tristeza y alegría